¿Los cambios de empaque de tu producto le convienen a tu marca? Te vamos a dar una serie de recomendaciones para realizar el cambio de empaque de tu marca. La primera es que identifiques plenamente los elementos distintivos de tu marca, ya que las personas, los consumidores, utilizan estos elementos distintivos para encontrar fácilmente tu marca en el anaquel. Entonces, identifícalos de una manera muy clara. Más adelante, lo que te recomendamos hacer es generar máximo 10 alternativas de la nueva etiqueta. Esta nueva etiqueta debe de contemplar los puntos distintivos. Más adelante, lo que te recomendamos hacer es realizar un estudio cualitativo para poder identificar cuáles de esas alternativas de 10 productos o 10 etiquetas son las que resultan ganadoras y quédate con una de ellas. Podrías esto realizarlo a través de un par de grupos locales. Más adelante, lo que te recomendamos es llevar a cabo un estudio de corte cuantitativo con al menos unas 300 personas para evaluar tu innovación de etiqueta versus la etiqueta actual. Esto es muy importante, que consideres la etiqueta actual como benchmark de tu innovación de etiqueta. Muy bien, una vez que identifiques o que realices este estudio cuantitativo, te recomendamos considerar tres métricas principales. La primera es medir la visibilidad de tu innovación en el anaquel, es decir, es el porcentaje de personas que ven el producto en anaquel. La segunda es la identificación correcta con la marca, es decir, el porcentaje de personas que asocian la etiqueta en versión ciega con la marca correcta. Y finalmente, la intención de compra. Si estás a punto de realizar un cambio de empaque, toma en consideración las siguientes recomendaciones. La primera de ellas es identificar cuáles son los puntos distintivos de tu producto. Estos puntos distintivos tienes que conservarlos sí o sí en las nuevas versiones de empaque. Más adelante, lo que te recomendamos hacer es generar máximo 10 alternativas para la nueva etiqueta. Estas alternativas deben de contener forzosamente los elementos distintivos. Más adelante, lo que podrías realizar es un estudio de corte cualitativo con un par de sesiones grupales para poder identificar cuál es la versión ganadora de esas 10 alternativas y realizar los cambios que a partir de esta investigación resulten. El siguiente paso puede ser la ejecución de un estudio de corte cuantitativo con al menos unas 300 personas para poder evaluar a tu nueva versión de etiqueta versus la versión actual. Es muy importante que evalúes tanto la innovación como tu versión actual en tres métricas principales. La primera tiene que ver con la visibilidad de tu producto, es decir, el porcentaje de personas que reconocen al producto en el anaqueta. Dos, lo que tienes que hacer, o la segunda métrica que te recomendamos medir, es la asociación correcta con la marca, es decir, el porcentaje de personas que asocian correctamente la versión ciega de tu etiqueta de innovación a tu marca. Y finalmente, la intención de compra. Si la innovación de la etiqueta supera o iguala a tu versión actual, entonces realiza el cambio. Muy bien, las personas, así como las marcas, estamos siempre buscando renovarnos y en ese proceso debemos de tener en consideración la renovación de las etiquetas de una forma correcta para más bien beneficiar y no afectar a tu marca.